La cada vez mayor prevalencia de los drones y robots de combate ha menguado la dependencia de infantería humana. Como ya he dicho, no tenemos más comunicados que hacer por ahora. Seguiremos explorando vías diplomáticas de negociación. El acuerdo Queensland niega haber enviado tropas a la región y declara que sigue buscando una solución diplomática para este punto muerto. Ahora, colaboramos estrechamente con nuestros aliados para proporcionar el apoyo táctico necesario. ¿Desde cuándo hacemos esto, Hendrix? Cinco años, más o menos. Ya me lo parecía. ¿Ha pensado que será de nosotros? No, ya me conoce. Suelo dejarme llevar. La estación negra local de la CIA no da señales. Se instaló tras el desastre de Singapur. Con el único objetivo de vigilar las operaciones locales. Desde que el muro se erigió y las autoridades dejaron las evacuaciones, el lugar se encuentra sitiado por la organización criminal dominante, los 54 inmortales. Cuénteme todo lo que sabe de la CIA. El paquete de datos contenía todo lo acontecido. Una explosión en la antigua instalación de Colesens mató a 300.000 y las supertormentas acabaron con los intentos de evacuación y recuperación. ¿Y qué se le ha perdido a la CIA aquí para enviarnos a investigar? Los inmortales han hallado vínculos con el CDP y sus aliados. Tráfico de armas y tecnología. Con razón, la CIA está preocupada. ¡Joder! Ni se puede imaginar lo bien que me sabe esto. Después de las raciones de combate asquerosas, me sabe a gloria. Puede añadirles un aditivo para que todo sepa bien. Si hiciese eso... Luego no apreciaría la comida de verdad. Veo que no nos andamos con chiquitas. Bueno, nosotros no pasamos de aquí. ¡Vamos! ¡Manos a la obra! En esta cloaca sin ley. Es bueno que nos digan. Por todos los medios necesarios. Cuando la tormenta golpee con fuerza, tendremos vientos de 250 kilómetros por hora. Tome esto. No queremos que salga volando. Kane, vamos a interferir las comunicaciones de los 54 inmortales. Recibido. Me temo que van a tener que hacer una parada en el camino. Los inmortales ya han accedido a la estación negra. Están preparando un cargamento para los muelles. ¿Por qué atacan los inmortales un poblado de chabodas? Debe de haber algo que les interesa. Si algún material delicado cae en manos del CDP, podría resultar muy dañino para el acuerdo Winslow. Estamos esperando confirmación para atacar con un dron. Pero tendrán que ir a interceptarlo. Debemos estar seguros al 100%. Entendido. Vamos para allá. Actividad al frente. Agáchese. Los inmortales trafican con personas. Las venden. Para que el comprador haga lo que quiera con ellas. Por eso atacaron el poblado de chabodas. ¿Qué le están poniendo en el cuello? El collar es para que no huyan. ¡Eh, eh, Hendrix! No podemos. Esa no es la misión. Podemos matar a ese cabrón. ¡Acubierto! ¡Síganme! ¡Las granadas no servirán! ¡Atención! Entra un camión en la zona. ¡Enemigos en el tercer piso del edificio! Prepárese para colocar el lanzavirotes y agárrese bien. ¡El viento arrecia! ¡Use el lanzavirotes! ¡Use el lanzavirotes! ¡Lanzavirotes! ¡Ahora! Autorización para ataque y control. Preparados. Lanzamos ataque. Efecto negativo. La supertormenta es muy intensa. Las olas nos van a dar problemas. ¡Tenga a mano el lanzavirotes! ¡Cuidado con las olas! ¡Use el lanzavirotes! ¡Se quedan cohetes! ¡Ahora es el momento de usarlos! Recibido, Hendrix. ¡Icero! ¡La tormenta empeora! ¡Esta zona no va a ser viable en breve! La visibilidad empeora Hay que activar el modo táctico para que no nos cojan por sorpresa Hay que activar el modo táctico para que no nos cojan. Hay que activar el modo táctico para que no nos cojan. Hay que activar el modo táctico para que no nos cojan. Hay que activar el modo táctico para que no nos cojan por sorpresa. Hay que activar el modo táctico para que no nos cojan. Kane, nos acercamos al centro de comunicaciones. Informaremos cuando despejemos la zona. Dense prisa. Se ha filtrado información al CDP detallando las vulnerabilidades en las tropas de nuestros aliados. Será inevitable que suframos grandes pérdidas. Tenemos que evitarlo. Entendido. Silencio. Ahí está. Marcando los blancos. Voy a atacar con luciéndoles. Avanzando al primer piso. Enemigos por arriba y abajo. 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 Vamos por arriba y abajo. Au. Ok. Let's go. ¡Avanzando al tercer piso! Kane, estamos terminando el barrido. ¡Un líder! ¡A cubierto! ¡Atrás! ¿Hendrix le ha dado? ¡No lo tengo! ¡Qué cojones! ¡Aquí dispara! ¿Se encuentran bien? Agente Kane, le dije que se quedase arriba. Parecían necesitar ayuda. Además, han armado tanto jaleo que habrán alertado a toda la maldita infantería de los inmortales. Hay que continuar. Eliminen sus comunicaciones antes de que se den cuenta de lo que está pasando. Síganme. Adelante. Bloqueado. Hay un desvío por un relé secundario. ¿Puede localizarlo? Un segundo. Listo. Ya pueden cargar el inhibidor desde ahí. Nos vemos en la estación negra. Me parece bien. En marcha. Kane. ¿Cuál es el plan una vez lleguemos a la estación negra? Acabar con todo. Su IND los convierte en unidades de datos andantes. Volcamos en ustedes todos los datos. Luego eliminan todo. Kane, nos acercamos al relé de comunicaciones y está muy protegido. Kane, nos acercamos al relé de comunicaciones y está muy protegido. El plan de acercamos al relé de comunicaciones y está muy protegido. Cuando ya se le buscan,APPá avec un análisis de datos. Desde que ya se les desvíen. El plan de acercamos a la estación negra. El plan de acercamos y está bien elegido. El plan de acercamos a la intercambulación. El plan de acercamos al relé de comunicaciones y está muy protegido. ¡Suscríbete! ¡Vamos a por el relé! ¡Que esos cabrones no se comuniquen entre ellos! Kane, estamos desactivando las comunicaciones. ¿Dónde está? Veo la estación negra y está llena de inmortales. Actualizaré su interfaz. ¡Allá vamos! ¿Hemos terminado? ¡Hemos terminado! La estructura es inestable y se podría romper por cualquier parte. ¡Cuidado, Kendrick! ¡Ese edificio se viene abajo! ¡Sigil en sus pasos! ¡No querrán que aparezcan las palabras mal tiempo en sus epitacios! Este lugar se viene abajo. Cuesta creer que aún haya gente que viva aquí. Aún siguen ahí. Se llevarán todo lo que puedan antes de que arrecie la tormenta. Es lo que sugiere. Ataquemos nosotros antes que la tormenta. Másakhlicos. Encuentro para los cuerpos. ¡Sí que es la gestión навcada de los위os! Sos granos tienen que reiniciarse. ¡Relimínenos mientras tengamos notación! ¡Ciberenemigo! ¡Bien! ¡Los guardados por la calle! ¡Bien! ¡Veamos qué cojones de esto! ¿Qué coño ha pasado aquí? ¿Alguien tenía prisa? ¿Kane? Pueden ser detonaciones de grande en los inmortales. Si hubiesen estallado aquí dentro. Lo hicieron hacia fuera. Hay algo adelante. ¡Prepárese! ¡Prepárese! ¿Ha oído eso? Hay alguien ahí. Abramos esta puerta. ¡Vamos! No hay que usar la fuerza bruta. A veces vale solo con llamar. ¡Prepárese bañar con las suaves olas del mar más azul! ¡Déjese! ¡Joder! ¡De reconfortar! ¡Imagine un lugar tranquilo! ¡Imagine un lugar seguro! ¡Apague esa mierda! ¡Y riéndese! ¡En un bosque congelado! ¿Pero qué coño es esto, Kane? Realizando busca. Negación de la reencarnación. Perpetrado por J. John. Un ejecutor de los 54 inmortales. Era un método de ejecución para sus peores enemigos. Cuando aún estaban vivos. ¿O no? No puede ser. ¿Qué? ¿Algo más? Las unidades de datos. No están. Las imágenes de vigilancia, los informes, todo lo que teníamos que descargar y borrar. Las copias locales de las sedes clandestinas sincronizan a diario todas las actividades globales de la CIA si ven la luz. Peligrarán todas las operaciones de la CIA en el mundo. ¿Y el rastreador de la unidad? Las biocúpulas. El centro de operaciones de los 54 inmortales y hogar de los inseparables hermanos y líderes, Gomin y Goshula. Pues cojamos nuestras unidades y a por ellos. No creo que los inmortales les matasen. Vieron las puertas estallar desde dentro. Les vieron perforar. No entraron en esta sala. ¿Y quién cree que lo hizo? ¿Quién más tenía acceso? En la última operación grabada de esta estación participó... ...una unidad Black Saber Ops del Acuerdo Winslow. El equipo de John Taylor. ¿Qué? ¿Cree que tienen algo que ver con estos asesinatos? ¡Ni de coña, hey! ¡Conozco a Taylor! ¡No traicionaría a uno de los suyos!